¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que podamos volver a encontrarnos, encontrarles, verles, sentirles detrás de la pantalla de Urbana TV, primer canal villero de la patria en el 32.2 de la televisión digital abierta y a través de las redes sociales para todo el mundo también, lo mismo que a través del cable acá en el barrio Padre Carlos Mujica, desde donde están nuestros estudios. Y hoy, después de varios días de descanso, pudieron estar con la familia, descansar. Fue impresionante el boom de turismo. A pesar de todo, hay un sector, la brecha es tan grande, la fractura es tan grande en lo económico que hay un sector que está cada vez con mejores condiciones y otro mayoritario que le está pasando ciertamente mal. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar dentro de un rato. Hoy vamos a comenzar el noticiero de un modo singular, especial, diferente, porque tenemos el gusto de estar acompañados por una colega, una compañera muy importante que viene dando una batalla fundamental por los derechos humanos, por los derechos sociales, por los derechos de la libertad de expresión en todo el mundo, no solo en la Argentina. La compañera es colega, es chilena, ahora vamos a estar presentándola. Y el tema que vamos a abordar tiene que ver con un hecho que sacudió al mundo hace algunos años atrás de la mano de un periodista, un comunicador, Julián Assange, que dio a conocer a la humanidad una cantidad de informaciones que le permitieron a muchos habitantes de este planeta abrir los ojos y ver desnudo al rey, encontrar la realidad de montones, una inmensa, inconmensurable cantidad de mentiras que desde los centros del poder, desde el imperialismo, vienen desparramando para manipular realidades, para manipular situaciones, para generar conflictos bélicos, para asesinar gente. A partir de esas revelaciones conocidas a través de Wikileaks, Julián Assange se ganó primero la posibilidad de estar asilado en una embajada durante muchos años y luego, cuando cambió el gobierno en Ecuador, estaba asilado en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, en Londres, en Inglaterra, una vez que cambió el gobierno, se fue Correa y la traición de Lenín Moreno se consumó, también vino la decisión de quitarles la posibilidad del asilo a Julián Assange. Isofacto fue detenido y desde ese momento, del cual mañana se cumple un nuevo aniversario, está detenido en una prisión de máxima seguridad en Londres. De todo eso vamos a estar hablando con Daniela Lepín Cabrera, que, bueno, es la coordinadora, ¿cómo te va? ¿Te doy la mano? Por supuesto. Qué feo, te iba a saludar, pero ya nos saludamos antes, ya hablamos antes, pero bueno, las formalidades. Daniela, vos sos la, bienvenida primero a Urbana TV, vos sos la coordinadora para América Latina de la campaña... De defensa de Julián Assange. De defensa de Julián Assange. Bueno, primero gracias por la invitación, gracias a las audiencias que nos escuchan, por darnos este espacio, obviamente, para discutir de un tema que es tan necesario en esta época. Efectivamente, vengo un tiempo largo, diría yo, haciendo un trabajo de campaña para la libertad de Julián Assange, pero también, de alguna forma, para buscar maneras de liberar a los pueblos también de los sesgos mediáticos, de las concentraciones como tal, y otros aspectos que tienen mucho que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas. Como tú decías, mañana se cumple un nuevo aniversario de la prisión de Julián, un hombre que lo que hace finalmente es revelar una verdad a la que todos teníamos derecho, por supuesto, todos teníamos derecho a saberla, pero también hay ahí un cambio en el paradigma. Siempre lo he planteado de esa manera. Cuando Wikileaks abre estos archivos, cuando se revelan, digamos, todos los diarios de guerra de Irak, de Afganistán, vemos ahí finalmente la miseria del ser humano, avalada por un Estado que es capaz de invadir un territorio, de condenar a un territorio también a la muerte, a la desaparición, y a desestabilizar sus procesos democráticos. Eso es la guerra. Contame un poquito, Daniela, te interrumpo, porque quizás no sé si todo el mundo está al tanto de qué fueron los Wikileaks, qué es Wikileaks y cuál fue el aporte que realizó, cuando vos hablás de Afganistán, de Irak, y yo mencionaba recién, bueno, nos permitió sacar la venda de los ojos a muchos habitantes de este planeta y ver al rey desnudo. Concretamente, qué es Wikileaks y qué fue lo que hizo, cuál fue el aporte y en esos casos puntuales, qué nos informó. Sí, bueno, a ver, Wikileaks es una agencia de medios, tiene una plataforma que permite a todas las personas poder decir una verdad de alguna manera o entregar material que no es posible entregarlo en un medio de comunicación por temor principalmente al tipo de información que manejan. Wikileaks tiene una plataforma, como te digo, que recibe esta información y la difunde de manera coordinada con fuentes comprobadas y coordinada con medios, se publica esa información y finalmente, bueno, estamos frente a distintas noticias que de alguna manera pueden impactar en las relaciones, cómo se relacionan los gobiernos, etc. En el caso de Wikileaks, concretamente, lo que revela es cómo operó la milicia norteamericana en las guerras de Irak y Afganistán. Principalmente, cómo se comportó las fuerzas militares, los marines, más conocidos por nosotros tal vez en las películas, cómo se comportan frente a una guerra que Estados Unidos levanta contra Irak y contra Afganistán. En los documentos que Wikileaks recibe y que se filtran a la opinión pública están detalladas todas las violaciones a los derechos humanos, las intervenciones que habían también en países latinoamericanos, por parte de Estados Unidos. Pero bueno, lo más, diría yo, que es relevante es cuando recoge y revela los crímenes de lesa humanidad en los que ha incurrido permanentemente el ejército norteamericano. Avalado, por supuesto, por sus propias autoridades. En este caso, esto parte con George Bush. Continúa con Obama y sigue, de alguna manera, aumentándose en algunos aspectos con Donald Trump. Porque ninguno de ellos hizo un retroceso a partir de esta verdad que conocimos, que era realmente terrible. Es una verdad que a muchas personas que fueron víctimas de eso les permitió, primero, conocer dónde estuvieron detenidos. Segundo, pudieron conocer también la barbarie. Porque muchos de ellos, a partir de estos hechos tan lamentables y de estas torturas y todo lo que ocurría, son personas que pierden, de alguna manera, cierta noción de tiempo, de su historia. Y, en fin, esas personas hoy día, gracias a esta información, han podido conocer su verdad. Han podido conocer el calvario que tuvieron que vivir. Pero al mismo tiempo les permite, esta verdad, encontrar, de alguna manera, algo de justicia. Aún así, debo decir que, pese a las revelaciones que se hicieron y que muchas de ellas se han ido comprobando a lo largo del tiempo, bueno, que ya se comprobaron cuando fueron publicadas, pero que, en el fondo, han sido posibles hilar, finalmente, cómo se construyen estas situaciones. Quiero decir que ninguna de esas personas que aparece ahí con nombres y apellidos en las revelaciones, hoy día está preso en una cárcel. El que está preso es el que generó las condiciones para que todos conociéramos esa barbarie. Recordemos, cuando hablamos de barbarie, llegamos al punto de una invasión, una guerra, bombardeo, asesinatos de cientos de miles de personas. A partir de una mentira. A partir de una mentira. Estados Unidos construyó que en Irak había armamentos químicos, armas químicas, y desde eso, bueno, Wikileaks viene a traerle al mundo la documentación oficial, diciendo, no, Estados Unidos sabía perfectamente que ahí no había armamentos químicos, que lo que hubo fue una injerencia por una bélica, con un bombardeo despiadado, por una cuestión geopolítica. Exacto. Exacto. De hecho, inicia la invasión, se inicia en los puntos estratégicos, en donde, de alguna manera, estos países tienen su mayor concentración de petróleo, y ante esa situación es que se distribuyen tan bien los espacios que finalmente logramos entender de que en realidad esto es, vamos por el petróleo. Eso es lo que nos interesa. Daniela, ¿qué tiene que ver Wikileaks y lo que le pasa a Juliana Sánchez, esta presión injusta? A ver, demos un dato. Juliana Sánchez se encuentra hoy sometido a juicio, está ahí en una apelación, para ver si le van a continuar manteniendo el asilo político en Inglaterra. No, él ya no está en su condición de asilado. Juliana, Ecuador le quitó el asilo. No, por eso está preso. Ahora él está preso, sí, una vez que Lenín Moreno permite que se viole su propia inmunidad diplomática en su embajada, lo sacan de la embajada, y él termina en una cárcel, la que está en este momento, que es la Guantánamo Británica. Así la llaman. Es una cárcel de alta seguridad. Las condiciones en las que se encuentra, la verdad es que son difíciles para cualquier ser humano, pero principalmente para una persona que desde el punto de vista intelectual está todo el tiempo pensando, creando, pensando en su defensa, imaginando muchas cosas, porque obviamente la prisión deteriora, te deteriora como ser humano. Y Juliana en ese sentido, bueno, está evidentemente afectado, se han pronunciado respecto de su salud, distintos organismos que han hecho un llamado a la justicia a considerar la situación en la que él se encuentra desde el punto de vista emocional, psicológico y físico. Como te digo, se han pronunciado organismos internacionales, como también Médicos por Assange, que es una cadena muy, muy grande, que agrupa a más de 7.000 médicos en todo el mundo. Y estos médicos han todos contribuido para poder revisar su caso, las formas de apoyo que pueden brindarse. Aún así, nadie ha podido verlo en términos de salud. Juliana traía algunos problemas en la embajada, que eran más bien físicos, que no se podían resolver, porque implicaba trasladar un equipo de resonancia magnética a la embajada. No se podía. Él tampoco podía salir de esa embajada, ni siquiera a tomar el sol. Porque ya comprobamos que efectivamente la CIA lo quería muerto. Y ahora con los nuevos antecedentes, que eso es súper interesante, la gente de pronto le puede parecer a este tema como muy lejano, pero estamos hablando del siglo XXI, en donde un Estado particularmente persigue a una persona que vive, que es un hombre de 50 años aproximadamente, y lo persigue, lo somete en un proceso legal, lo busca disminuir, quebrar como ser humano. Eso en pleno siglo XXI, dentro de los proyectos políticos, democráticos de los gobiernos. Eso está pasando hoy día. Y le puede pasar a cualquier periodista. No, no, más vale, más vale. Y por eso yo te iba a hacer la pregunta, la introducción era, cómo vincular eso con lo que pasa en nuestro continente, en América Latina, el tema del lawfare. Pero antes de eso, ¿alguna precisión más técnica? Todos estamos participando de las campañas de Fri, de Julián Assange, de la libertad de Julián Assange. ¿Eso cómo se materializaría? Porque a lo que se expone Julián Assange es a una condena eventual por 175 años. O sea, los tipos que inventaron que un país tenía armas químicas, lo invadieron, lo bombardearon, los quemaron, torturaron, eso es nada. Al que denunció que todo eso es una mentira le quieren dar 175 años de cárcel. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo y cuáles son las posibilidades para materializar, de algún modo, esta situación que anhelamos, que es de la libertad de Julián Assange? Sí, por supuesto. Bueno, yo siempre quiero creer, o en el último tiempo, y esto lo dije también en un medio del fin de semana, siempre quiero creer de que en algún momento vamos a salir de este gran túnel, ¿ok? Pero principalmente porque la situación de Assange es una situación que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Uno lo puede ver lejano porque está pasando en Reino Unido y porque, bueno, es al otro lado del charco. Estados Unidos es quien está resolviendo eso. Sin embargo, yo diría que esta situación es algo que, así como Estados Unidos, lo extrapola a otro país como es Reino Unido y hace esta petición para llevárselo a Estados Unidos y condenarlo. Dos cosas. La primera es que si Estados Unidos entra en Gran Bretaña y dispone de la justicia británica como lo ha hecho, ¿qué nos queda a América Latina? Nada. Nada. Ahí no hay novedad. No. Ahí no hay novedad, ya lo padecemos. Y lo más probable es que si tenemos una Assange en América Latina que esperamos, obviamente, o sea, esperamos tener muchos Assange, pero no queremos que ninguno se vea sometido a una situación de este tipo. Si miramos la situación de Assange de lejos, solo desde la solidaridad, me parece que es muy importante. Pero hoy día tenemos que ser capaces de materializar la solidaridad en acciones políticas concretas. También lo dije, nosotros como América Latina siempre hemos estado del lado de Julian, siempre hemos colaborado y contribuido a su causa, contribuido con cosas concretas. Cuando había que ayudarlo, esconderlo y cuidarlo, se hizo. Ecuador abrió las puertas de su país, le dio la nacionalidad. Bueno, otra cosa es que después termináramos con un presidente traidor que es capaz de violar, insisto, una cosa que nunca se había visto en el mundo. Perdón. Y, y bueno, después de eso vienen todas las campañas de apoyo para cuidarlo, obviamente, durante el proceso de la embajada, buscar las condiciones para sacarlo en algún momento hasta que estamos en esta situación en donde él ya está preso en una cárcel. América Latina ha hecho gestiones políticas muy importantes. El año pasado Wikileaks cuando hizo la gira por América Latina que me tocó coordinar, nosotros pudimos estar con los presidentes Petro, Lula, el presidente Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández que nos recibió y nos acogió el presidente AMLO, el presidente Luis Arce en Bolivia, todos han establecido nexos con Estados Unidos para pedir por la libertad de Assange, para pedirle y plantearle esta situación al presidente Biden, a quien personalmente creo que tiene voluntad de no seguir con la era Trump, que tiene voluntad de revertir la situación que le deja un presidente con los problemas digamos que tenía Trump en todos los planos y que hoy día tiene que revertir. Entonces, América Latina ya ha demostrado que está aquí, que está disponible para contribuir, pero hoy día es como a propósito de la situación de Assange decimos basta. En América Latina tenemos que buscar la manera de aglutinarnos y de levantar un gran referente político, social que nos permita de alguna medida resistir, diría yo, los embates que tenemos permanentemente en materia de comunicación. América Latina tiene una deficiencia profunda en relación a las leyes de medios, que hay países que ni siquiera las tienen. no existen políticas comunicacionales desde los propios estados, todo siempre está muy en la nebulosa, tenemos que avanzar para poder combatir hoy día el mundo de las fake, tenemos que combatir también los discursos de odio, hay una serie de fenómenos que hoy día se están dando a propósito del uso de las nuevas tecnologías, a propósito de todo lo que se va construyendo desde la comunicación y la media hoy. entonces ahí hay discursos que han sido poco profundos, ahí tenemos una necesidad importante y si ahí dejamos esos espacios vacíos vamos a tener permanentemente estos discursos de odio que se instalan desde las extremas derechas, desde los círculos más poderosos de cada uno de los países y que terminan por someter a la sociedad. Es importante esto que señala, no estamos hablando de un loquito que se puso a jugar con una computadora, entonces lo acusan de espionaje en Estados Unidos a Sánchez y que desde ahí entonces dice, no, no, estamos hablando de un comunicador, un investigador que sería una tarea trascendente para todo el mundo, bueno, nosotros en el caso de nuestro país, yo no sé en Chile si sucedió, pero nosotros tuvimos a través de la publicación de Santiago Donald, publicó Arjenlix, que es un desprendimiento de Wikileaks donde también cuenta todo el entramado de relaciones entre el poder militar y el poder empresario, bueno, todas las matufias y maniobras oscuras contra los intereses populares y esto se ha replicado en distintas partes del mundo, o sea, no estamos hablando de un loquito, estamos hablando de un comunicador y la pelea en nuestros pueblos americanos tiene mucho que ver con eso, con la posibilidad de conquistar y potenciar otras voces, otros discursos contra una tendencia desde las nuevas tecnologías y de las viejas tecnologías de las concentraciones hegemónicas de los medios, ¿no? Sí, sin duda. En Chile, bueno, ustedes en Chile tienen una historia larguísima y ustedes en Chile, vosotros te dijiste que era chilena, no dije que era chilena. Eso es el certificado de nacimiento. Eso es el certificado de nacimiento, vivís allá en Chile, aparte de tener una tarea... Cada vez vivo menos en Chile, pero sí, soy mapuche y vivo en Chile. Ahora, te quería preguntar, cerrar un poquito la basancia y hablar unos minutitos de eso, de lo que nos queda, de esa, porque es otro tema en Chile tiene una larguísima historia de comunicación popular, larguísima historia, sin embargo, el tema de la ley viene rezagado, viene atrás. No tenemos. No hay, por eso, no hay. A pesar de esa rica historia de desarrollo de medios comunitarios, alternativos, en televisoras, en radios y demás, sin embargo, eso no se pudo, como si pudimos acá, plasmaron que después se ha mutilado, pero bueno, pudimos dar algún paso. Esto es un gran avance. Bueno, claro, somos hijos de la ley del medio de la democracia, eso es así. Bueno, cerremos lo de Asange, así, un segundito, quería hablar de Chile y tu experiencia en la convención y de tu pueblo, Mapuche. Asange, próximos pasos, se está planteando ahí la apelación, una apelación judicial para evitar el traslado. el traslado. Muy breve, Reino Unido ya dijo sí, llévenselo, esa fue su última respuesta, el Tribunal Superior exactamente lo mismo, anterior a lo que dice la ministra Paitl y ahora la defensa ya llevamos, yo diría, un periodo de seis meses, siete meses, un poco más, tal vez yo pierdo un poco la cuenta con eso, pero llevamos un tiempo importante esperando que el Tribunal Superior diga si va a aceptar la apelación para que Julian pueda mantenerse detenido en Reino Unido o bien que lo libere porque en realidad no tiene ninguna causa en su contra. En el fondo lo que está pasando es que la justicia está operando conforme a lo que Estados Unidos le impone. Estados Unidos dice, déngalo preso mientras tanto, pero tampoco decide nada. Esa es la situación, estamos a la espera. Esto puede pasar mañana como puede pasar en un mes más. Es así. Es cierto. Ahí estamos, mientras venimos hablando estamos compartiendo imágenes de varias de las acciones que llevaste adelante en el marco del Foro Mundial por los Derechos Humanos con los compañeros de Cipreva, del FATPREM, también hay una movilización que se hizo en el Obelisco, una muestra con cantidad de personalidades. Todo eso sigue adelante. Seguimos trabajando en eso, estamos conformando en Argentina una fundación que esperamos pueda llevar el nombre de Julian Assange como también puede llamarse de cualquier manera, pero en el fondo lo concreto es que hay una voluntad importante de América Latina de agruparnos y de defendernos de alguna manera y bueno, y seguir trabajando también desde la lógica en que Julian ha mirado el mundo en el último tiempo y eso me parece que es interesante, eso es como la novedad, obviamente estamos levantando algunos canales ahí de información a través de los cuales esperamos poder difundir más información respecto de la fundación como tal, estamos en un proceso de conformación de un muy bonito directorio que vista a la organización como merece digamos y por supuesto recoger la experiencia argentina como el país que avanzó primero que todos si es que no me equivoco pero primero que todos en una ley de medios que si bien como dices tú ha mutado pero hay una serie de cosas que han sido garantías y que hoy día hay que seguir peleando me imagino a ustedes como les queda como tarea seguir avanzando para mejorarla profundizarla etc. No somos los primeros hay otras experiencias compañeros venezolanos de Venezuela revolución bolivariana puede ser y hay otras experiencias en el mundo de la ley han sido un referente para Chile pero indudablemente que si que es una pelea de muchos años que bueno seguiremos entonces seguiremos adelante dice la canción bueno seguiremos con la lucha y la pelea para reclamando por libertad que es la libertad de todos de todos del derecho a informar a ser informado de una comunicación libre y al servicio de los intereses populares y no de los intereses de los sectores del privilegio te decía que quería hablar unos minutitos no vamos a ir pero no importa porque tenemos una experiencia muy muy importante en Chile esa experiencia de Chile que a nosotros nos llamó mucho la atención nos motivó nos despertó mucha expectativa con el triunfo de Gabriel Bore como presidente joven pero con con una postura y una mirada interesante que venía a subvertir un poco el estatus quo chileno que es altamente conservador y de larga data así es y una de las intervenciones más importantes y novedosas que veíamos desde acá era la del intento por fin ponerle finalizar valga la redundancia ponerle fin a la constitución de la sangrienta dictadura pinochetista y para eso se convocó una convención constituyente hubo elecciones varios meses de trabajo con introducción de temáticas de diversidades con el tema de las identidades de los pueblos originarios la nación mapuche y ahí vos tuviste un rol muy importante en esa convención donde bueno como dato primero fue que se convocó y se pudo hacer el otro dato es que quien presidió esa convención fue una dirigente mapuche y el otro dato que vos fuiste una de las asesoras de esa presidencia y después nos contamos el final porque el final es feo no es una novedad pero bueno también vamos a hablar del final de los procesos políticos pero contanos un poco esa experiencia que está pasando en Chile con todo ese movimiento bueno efectivamente me tocó ser asesora de Elisa Loncón la primera mujer mapuche que lidera un espacio político tan importante para los chilenos en ese momento Elisa Loncón es una académica es una doctora lingüista académica de una de las universidades más importantes en Chile tuvo una formación en México y en otros países una mujer que habla su lengua probablemente como ninguna otra es realmente una mujer de mucho conocimiento yo me siento súper orgullosa de haber sido parte de su equipo de que ella quisiera mi apoyo fui diría yo una persona que más aprendió que lo que pude probablemente aportar porque si bien es cierto somos hermanas de pueblos pero vengo de una familia que de alguna manera intentó o la vida de alguna manera nos alejó de esos lazos más profundos y fuimos muy pocas las hijas y nietas que mantuvimos una línea de conexión profunda con nuestro pueblo sin embargo nos chilenizamos de alguna manera y mi paso por la constituyente con Elisa fue de alguna manera mapuchizar el mundo desde donde yo venía también y como me iba involucrando bueno fue una experiencia que inicia muy bien pero también tiene soles y bemoles los primeros son los discursos de odio en contra de una mujer mapuche por el hecho de ser mapuche en el día a día te toca a mí como encargada de comunicaciones obviamente uno hace un barrido por las redes y yo creo que era la primera vez que me enfrentaba a discursos a palabras tan duras hacia una mujer hacia un trato tan cruel tan inhumano derechamente por el hecho de ser mapuche bueno mujer y mapuche en Chile tienes ese problema siempre que ser mujer es una cosa difícil y ser mapuche más siempre la vas a tener más dura entonces eso fue yo diría un componente que a mí en lo personal me impactó sin embargo Elisa tiene un temple muy 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 maravilloso porque este tipo de cosas no le afectaban tanto y es duro porque tenías que trabajar de sol a sol prácticamente yo diría que los constituyentes me tocó en el otro momento de la vida asesorar parlamentario senadores esta es es la primera vez que veo gente trabajar iniciar su trabajo a las 7 de la mañana y terminar a las 4 o 5 de la mañana y decir en realidad no saco nada con irme a mi casa me quedo y teníamos que hacer vida en la convención ahí en el ex senado porque no había otra opción estábamos sacando adelante un proceso que realmente era transformador para Chile y qué pasó cuál es tu lectura de por qué fue rechazado en la elección por el pueblo chileno tuvo una cantidad importante de votos pero perdió la elección ahora se ha desatado de nuevo el proceso con una nueva convocatoria por el intermedio del presidente Boric exacto mira yo diría que acá hay dos cosas que son vitales cómo los medios tomaron la cobertura cómo los medios hacen la cobertura mediática de la convención en donde hay una permanente ridiculización del discurso de las personas etcétera donde además dentro de la convención habían ciertas personalidades probablemente poco idóneas que finalmente instalaban un discurso banal completamente de la convención sin embargo tú lo que uno veía afuera lo que uno leía de cómo se veía este proceso afuera bueno grandes intelectuales lo comentaban como que iba a ser probablemente una de las constituciones más avanzadas de América Latina hacia eso íbamos y existe esta que te digo de cómo los medios empiezan a ridiculizar el proceso de cómo empiezan a levantar temas que finalmente no son relevantes que no eran relevantes en su minuto pero que lamentablemente por ser una constitución tenías que discutirlo y a eso se suman a ese carril cuando ya se ve que este tema está absolutamente mal comentado en los medios de comunicación en las redes sin ningún nivel de cosas nadie ponía coto a eso llegan estas grandes empresas inventadas de la noche a la mañana financiada por distintos grupos y poderes económicos de distintos países que se instalan en América Latina en países en donde tienen poca fiscalización como Panamá y otro Paraguay qué sé yo y son estas empresas las que terminan asesorando a sectores que llevaron la campaña del rechazo a la constitución y lo hicieron a través de cosas muy sencillas en Chile se estaba debatiendo respecto a la justicia a la justicia indígena que no puede ser igual que la justicia chilena no porque haya una discriminación sino porque dentro de la cosmovisión mapuche nosotros resolvemos nuestros problemas de otra manera nadie va a terminar crucificado nadie va a terminar asesinando a otros no tenemos formas de resolvernos porque como pueblo lo hemos venido haciendo históricamente o sea que en una batalla de 500 años no hayan podido eliminarnos ya es suficiente para decirles hey hemos venido haciendo política hace mucho tiempo los pueblos hemos resistido y hemos venido haciendo política nuestra propia religión etcétera y empieza a tornarse a instalarse estos discursos de que quieren ser distintos discriminan a los chilenos después de que los discriminados éramos nosotros en fin esas cosas el tema de las viviendas cuando se estaba trabajando en los procesos de garantías de las viviendas sociales el derecho a la vivienda como tal surge un discurso que nunca nadie supo decir de donde aparece y es que a las personas les iban a quitar sus casas en un país en donde esto puede sonar muy ridículo pero así era en un país donde tienes el porcentaje más alto de personas allegadas y sin vivienda te van a quitar una casa ese tipo de mentiras se empieza a difundir en la población y la gente tiene solamente eso como discurso ahí yo creo que hay un error importante de parte de la convención es que en algún momento simplemente se dijo esta batalla está perdida nosotros no podemos instalarnos comunicacionalmente contra esto y puede que sí porque los presupuestos asignados a esa convención particularmente no eran suficientes desde sueldos de hambre hasta un trabajo extremo ni siquiera los convencionales diría yo que tenían un sueldo digno hay una serie de errores también ahí políticos que hay que reconocer y bueno terminamos en lo que terminamos yo diría que hay que meterse mucho más en averiguar investigar que es un trabajo que evidentemente estamos haciendo respecto de cómo se empiezan a instalar estos discursos que terminan validando mentiras porque las fake fueron un festival en Chile y a eso se suma la pobreza intelectual del pueblo chileno yo no lo podría resumir de otra manera ahora estamos en un nuevo proceso yo espero llegar a mi país la próxima semana y a asumir de alguna forma el trabajo de campaña que estamos levantando en Chile también por los pueblos originarios para que tengan un espacio porque si bien es cierto antes habían cupos previamente reservados escaños reservados para esto que bueno que el pueblo chileno también salió a reclamar que porque los pueblos originarios tenían pueblos asignados o sea escaños asignados hoy día también hay que pelear esos cupos pero hay que salir a pelearlos sin ningún tipo de reserva ni nada es algo que tenemos que esperar bueno esperemos que el próximo proceso de la convención termine distinto Daniela lo tenemos acá porque viste vino acompañada por un gran amigo compañero comunicador también que supo ser parte de esta casa Adrián vamos a terminar nos fuimos larguísimos yo tenía un noticiero vos sabés que tenía un informativo acá en el medio día que bárbaro bueno mil gracias por tu presencia por traernos esta información y aclararnos un poco como la situación de Juliana Sánchez y este poquito que pudimos hablar de Chile que me gustaría que pudiéramos mantener el diálogo y la información para seguir desarrollándolo porque es algo de lo que poco se habla y si ahí hay problemas acá con el tema con el pueblo mapuche más demonizado que lo que lo tiene acá solo en Chile bueno Daniela muchísimas gracias hasta cualquier momento gracias